El impacta en tu música Déjate llevar por mi cariño, déjame abrazarte como abrazo Déjame quererte como quiero, déjame besarte por favor Déjate llevar por mi cariño, déjame abrazarte como abrazo Déjame quererte como quiero, déjame besarte por favor Porque bailando así, bailando así, bailando así, bailando así Apretando así, sintiendo así, no seramos Porque bailando así, bailando así, bailando así, bailando así Apretando así, sintiendo así, nace el amor Junta tu cuerpo a mi cuerpo Y tu boca con mi boca Bésame para que sientas Todo lo que yo te quiero Porque bailando así, bailando así, bailando así, bailando así Apretando así, sintiendo así, nace el amor Porque bailando así, bailando así, bailando así Porque bailando así, bailando así, bailando así Apretando así, sintiendo así, nace el amor Soy fuerte Soy fuerte Soy fuerte Soy fuerte Déjate llevar por mi cariño Déjame abrazarte como abrazo Déjame quererte como quiero Déjame besarte por favor Porque bailando así, bailando así Bailando así, bailando así Bailando así, apretando así, sintiendo así, nace el amor Porque bailando así, bailando así Bailando así, bailando así, apretando así, sintiendo así, nace el amor Junta tu cuerpo a mi cuerpo, y tu boca con mi boca Bésame para que sientas, todo lo que yo te quiero Porque bailando así, bailando así, bailando así, bailando así, apretando así, sintiendo así, nace el amor Porque bailando así, bailando así, bailando así, bailando así, apretando así, sintiendo así, nace el amor Chévere, 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 chévere Chévere, baila Chévere, chévere, chévere